En presencia del Comité Estatal de Antorcha Campesina, el representante en el estado de dicho movimiento, Gabriel Hernández García, vociferó, estamos dando la cara porque no tenemos nada que esconder, en referencia al comunicado anónimo donde habitantes de Santo Domingo Yo Soy Llama eran señalados por pobladores de San Juan Mixtepec por invadir, destrozar y quemar casas, asesinar personas y agredir a niños, el pasado domingo 8 de febrero. Además, consideró que el movimiento que representa es ajeno a los hechos donde se les involucran, por lo que descartó ser el autor intelectual, ya que dijo que para culpar a alguien se deben de tener pruebas. Explicó que debido al añejo conflicto de tierras, las calumnias a su persona se atañen al presidente municipal de San Juan Mixtepec y dirigente de la organización Red Indígena Oaxaqueña Río, Adolfo Gómez Hernández, quien dijo, se convierte en juez y parte al señalar a su enemigo político como el principal responsable. Un delito para que sea delito tiene que obedecer a la circunstancia, al modo, al tiempo, a la forma para cometer el delito. Para que se tipifique el delito tiene que establecerse esas circunstancias para que a alguien se le tipifique el delito. Pero no se puede acusar de manera tan general y tan irracional, tan irresponsablemente a las organizaciones o a los individuos. ¿Dónde dan los elementos? ¿Dónde dan las pruebas? ¿Dónde dan los testimonios para probar que Antorcha fue la que hizo esto? No los dan. Lo mencionan, lo dicen. O sea que esta gente, este tipo, siempre se ha comportado como juez y parte de un conflicto. Es decir, son parte del conflicto y además se convierten en jueces diciendo, aquí ocurrió un hecho y los responsables son mis enemigos políticos. O sea que ya no podemos aquí pensar que en este país hay justicia o que no hay ningunos elementos para hacer justicia. Antorcha exige justicia. Antorcha exige que se investigue ese crimen y otros más. Y que se vaya con quien se vaya. Estamos, están otros, estamos total y absolutamente tranquilos. No tenemos absolutamente nada que ver ni en ese caso ni en otros. Finalmente instó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y al Gobierno del Estado a que investigue y dé con los culpables de los delitos que se cometen, incluso que se solicite la presencia de la seguridad federal y la milicia. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.